Porque la educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos, Seigual Progreso, Organización Wisconsin Incorporada y el Distrito Educativo 1203, invitan al tercer foro educativo en esta ciudad. Este año, con la disertación del PHD, Alejandro Gallal, presidente de la División Educativa de Coizueta en Georgia, Soren University y director del Centro de Georgia para la Renovación Educativa. Tercer foro educativo, el Seibo 2015. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quiénes? ¿Y cómo enseñar matemáticas y ciencias? Una mirada crítica a los factores atenuantes y contextuales que influyen en el aprendizaje más allá del salón de clases. Este viernes 24 de abril a las 3 de la tarde, en el Centro Campesino Augusto Pelegrín del Seibo, auspiciado por Seigual Progreso, Organización Wisconsin Incorporada, Distrito Educativo 1203 El Seibo, Georgia Soren University y Napa, Oficina Senatorial, Gobernación Provincial y Este Canal.